¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en Granada al Día para conocer la actualidad de hoy miércoles 21 de junio, día en el que ha entrado el verano de manera oficial y en el que Nati y su hija de 12 años no han sido finalmente desahuciadas de un piso de la zona norte, propiedad de la Junta de Andalucía. Y como cada miércoles, hoy, el último de la temporada, llega la información cofrade de la mano de Jorge Martínez. Comienza el tiempo de información en TG7, pero antes, titulares. Granada recibe la distinción en Madrid como ciudad de la ciencia y la innovación por parte del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Este reconocimiento será muy positivo, ha destacado el alcalde, para la carrera que ha iniciado Granada para albergar el acelerador de partículas. Suspendido el desahucio de una madre y su hija de 12 años de una vivienda de la Junta de Andalucía en la zona norte. La Administración Autonómica asegura que le ha ofrecido tres alternativas habitacionales que ha rechazado. Caritas Diocesana de Granada invirtió 7 millones de euros en ayudas y programas para acompañar a más de 8.500 personas durante 2016. Mayores y discapacitados, empleo y talleres de inclusión o personas sin hogar han sido las tareas en las que más recursos se han invertido. Granada ha recibido hoy en Madrid la distinción como ciudad de la ciencia y la innovación, un reconocimiento que supondrá un empujón para la candidatura a albergar el acelerador de partículas. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha recogido este miércoles en Madrid la distinción otorgada a la capital como ciudad de la ciencia y la innovación por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El alcalde ha subrayado en un comunicado la importancia de este reconocimiento para la candidatura de Granada a acoger el acelerador de partículas y ha considerado que la distinción debe suponer un estímulo para el empleo, el tejido productivo y la actividad en una capital orientada a los sectores biosanitario, tecnológico y turístico. Acompañado por representantes de instituciones que han impulsado el reconocimiento, Cuenca ha manifestado que el proyecto del acelerador de partículas pondría definitivamente a la Plaza Tecnológica de Granada en el mapa mundial y supondría una oportunidad para generar empleo de calidad. En la Comisión de Movilidad, Protección Ciudadana, Turismo, Comercio y Emprendimiento se ha debatido el estudio realizado por el Cuerpo de Bomberos sobre los tiempos de respuesta y la importancia de tener un retén permanente en Sierra Nevada. Además del seguimiento de mociones y cuestiones del área, el estudio realizado por el Cuerpo de Bomberos sobre los tiempos de respuesta ante una situación de emergencia ha centrado la comisión. Cuando se da la llamada desde cualquier punto del área que tenemos asignada, tanto de Granada Capital como del área metropolitana, ¿qué tiempo de respuesta hay hasta que se llega a esa emergencia? Se ha solicitado a la Diputación Provincial la existencia de un retén de bomberos permanente durante la temporada de esquí. Todos los años se dice que se va a hacer y nunca se hace. Eso es un peligro para nosotros, subir a Sierra Nevada por el tiempo de respuesta que tenemos. Entonces, creo que era un compromiso que la Diputación ha hecho durante mucho tiempo y que nunca se cumple. Nosotros reivindicamos desde el Gobierno de la ciudad que se dote por diputación de un retén permanente durante la campaña temporada de esquí. Desde el equipo de gobierno se comparte la preocupación de los bomberos por las condiciones de traslado a Sierra Nevada, comentando que en temporada alta puede haber allí 40 o 50.000 personas. Ayer se celebró el Consejo Municipal de Inmigración, un asunto que ha sido expuesto en la Comisión de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad. La Comisión ha tratado la representatividad de los grupos políticos en los consejos municipales sectoriales y el seguimiento de las mociones relacionadas con el área. Además, ayer se llevó a cabo el Consejo Municipal de Inmigración en el que participaron cinco entidades, creándose la Comisión Ejecutiva. Su intención es elaborar planes estratégicos y asesorar al Ayuntamiento en materia de inmigración. Constituirnos como Consejo Municipal de Inmigración porque desde 2012 estábamos sin Ejecutiva. Y con esta Ejecutiva empezaremos a elaborar planes estratégicos de intervención en materia de inmigración. Además, ampliándolo no solamente a la inmigración, sino también a la emigración, a los emigrantes retornados, que tenemos la suerte que se han unido al Consejo Municipal y además a los refugiados. También se han iniciado en la zona norte tertulias y mesas de diálogo interreligioso formadas por mormones, católicos, evangelistas y musulmanes. Desde el próximo sábado hasta el miércoles día 28 se celebrarán en Granada las actividades preparadas con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI. La programación comenzará el sábado a las ocho y media de la tarde con el pregón a cargo de la activista transsexual Carla Antonelli en la Plaza del Carmen y el posterior concierto Tributo a Tina Turner. Además sirve para luchar contra determinados delitos de odio y actitudes discriminatorias que se dan en nuestra sociedad todavía y que no podemos bajar la guardia por parte de las administraciones. Tenemos que estar atentos, alertas, vigilantes de que se respete la diversidad en cualquiera de sus formas. Y en ese sentido creemos que es importante, que es fundamental, que el orgullo sea celebrado en nuestra ciudad. El lunes se celebrará el videoforum en el cuarto real de Santo Domingo, el martes un taller performance en el Parque García Lorca y el miércoles, Día del Orgullo, se leerá un manifiesto en la puerta del ayuntamiento y posteriormente habrá una entrega de premios por parte de la Federación Arcoiris. A las ocho de la tarde la Asociación Granada Visible realizará diferentes actividades también en la Plaza del Carmen. Desde el 16 de mayo del pasado año estamos trabajando en un programa contra la LGTBI y fobia, estamos trabajando desde la institución para llevar programas específicos a todas las áreas de la institución, así como a todos los ayuntamientos de esta provincia. La acoso escolar que una de sus vertientes también es la homofobia que sufren los jóvenes en institutos, incluso en colegios cada vez más precozmente. Y en segundo lugar es la nueva generación que tiene que venir en la que tenemos que inyectar esos valores de respeto y tolerancia. El próximo curso la policía local se formará para abordar los delitos de odio y habrá una ventanilla de atención al colectivo LGTBI en la oficina del Defensor del Ciudadano. Suspendido el desahucio de una vecina que ocupa una vivienda de casegría de Aguirre. El juzgado de instrucción número 3 ha comunicado de forma verbal la paralización de este desalojo por ocupación ilegal. Desde las 10 de la mañana integrantes de la plataforma 15M Stop Desahucios de Granada han preparado el dispositivo de apoyo a una mujer y su hija tras la denuncia por su exmarido, que era el adjudicatario legal de esta vivienda perteneciente a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta. Este es el panorama que tengo. Yo no me voy a dar por vencida. Esta batalla se la tengo que ganar Susana Díaz. No me voy a dar por vencida, no me van a ver en la calle. Soy una madre separada, con malos tratos. Soy maltratada durante 18 años. Y después que me venga esto encima. El lanzamiento, que según han explicado desde el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Granada se ha conseguido paralizar durante cuatro meses, ha sido ordenado por el juzgado de instrucción 3 en el marco de un proceso que se inició en 2016. Me he reunido con varios, con la Junta de Andalucía, con Mondragones. He conseguido que ellos me frenen esto por las buenas. Ellos no se han venido a razones ninguno. Ellos no me hay que te tienes que salir. Me han puesto en una lista de espera que se supone que estoy en la quinta. Lo cual yo no me fío ya de ellos, porque como no me han dado palabras, no me fío de ellos. Yo solamente lo que quiero es hoy que esto se pare y me dejen vivir aquí. Pasadas las once y media de la mañana, el abogado de esta vecina del número 36 de Casería de Aguirre ha contactado con el juzgado, que le ha comunicado de forma verbal la paralización del lanzamiento. En el juzgado me han confirmado la suspensión del lanzamiento. Por su parte, la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha afirmado en una nota que ha ofrecido hasta tres alternativas de alojamiento a la que considera una ocupante ilegal de la vivienda y que todas las ofertas han sido rechazadas. Una situación que ha suscitado reacciones en la Comisión de Derechos Sociales y que ha terminado con un rifirrafe entre la Concejala de Derechos Sociales, Gemima Sánchez, y la Concejala de Vamos Granada, Pilar Rivas. Una cadena de interrupciones en las que, gracias a la mano de la Concejala de Cultura, María de Leiva, se ha reconducido la sesión. Vivienda tutelada. Vivienda tutelada. A ver, por favor, vivienda tutelada. Pero ¿puedo terminar de hablar, Pilar? Me cago en la leche. Pero Pilar, 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 espérate. Tú has pedido respeto. Tú has pedido que te escuchen. Perdona, perdona un momento. Tú has pedido que te escuchen. Ayer, en la reunión de... En las jornadas que hubo de igualdad, dijiste que las compañeras en política eran las que más nos atacamos. Cosa que estás haciendo tú hoy. Minutos después, la Concejala de Derechos Sociales ha explicado ante la prensa las distintas opciones que se le han ofrecido a esta vecina de casería de Aguirre desde el mes de febrero. No es un desahucio al uso, es un desalojo que va por lo penal porque es ocupación de una vivienda pública. Por lo tanto, no es un desahucio que podamos paralizar de forma administrativa a través de nuestros acuerdos que tenemos con los juzgados. Es mucho más complejo. Hemos conseguido, a pesar de eso, que en este caso concreto, dadas las circunstancias de vulnerabilidad, se paralice casi cuatro meses. Todos los recursos que tenemos en marcha, los mismos que les planteamos a cualquier otra familia que está en situación de vulnerabilidad, todos los ha ido rechazando posteriormente de las reuniones uno tras otro. Atención a los mayores y discapacitados, empleo y talleres de inclusión, personas sin hogar, acogida y atención primaria son algunos de los apartados sociales que atendió Caritas Diocesana durante el pasado ejercicio. Caritas Diocesana invirtió en 2016 7 millones de euros en ayudas y programas para acompañar a más de 8.000 personas. En la memoria anual de esta entidad se refleja el compromiso en la defensa de la dignidad de las personas y sus derechos de vivienda, salud, educación, empleo y protección social. Nosotros solemos decir que creemos en la dignidad inalienable de las personas, en sus derechos y en sus potencialidades. Que lo que nos mueve es el amor y que trabajamos por la justicia. Que no solo buscamos dar alimento, sino que buscamos, sobre todo y ante todo, promocionar a las personas. El 70% de los recursos proceden de aportaciones privadas contando con la implicación de 1.800 voluntarios y 2.118 asociados. Junto a esta intensa labor asistencial y más allá de la prestación de ayudas de emergencia, desarrollamos proyectos sociales dirigidos a colectivos específicos como familia, infancia, juventud, mujeres, mayores dependientes, personas con discapacidad, inmigrantes y personas sin hogar. Promovemos programas de desarrollo comunitario con el objetivo de construir comunidades más fuertes y programas formativos en los que capacitamos a las personas para que puedan cubrir sus necesidades de manera autónoma y estable en el tiempo. Uno de los datos más positivos de la memoria del pasado año son las 360 personas en riesgo de exclusión social que han encontrado empleo a través de los distintos programas de inserción de Cáritas Diocesana. Ya que la mejor herramienta para la integración y cohesión social pasa por tener un trabajo digno y estable. A pesar de la mejoría económica de la sociedad española, el director de Cáritas Diocesana hace un llamamiento a la sociedad y en especial a las instituciones públicas para trabajar juntos en la erradicación de la pobreza. Ayer se celebraba el Día Mundial de las Personas Refugiadas y en Granada varios colectivos recordaron en la Plaza del Carmen que España aún está muy lejos de cumplir sus compromisos para la acogida. Los compromisos de España respecto a la acogida de refugiados están aún muy lejos de ser cumplidos. Poco más de un millar de personas que huyen de la barbarie de conflictos como el de Siria han sido acogidos, apenas un 7% de la cifra a la que nuestro país se comprometió. Ayer se celebraba el Día Mundial de las Personas Refugiadas y en Granada diversos colectivos llamaron la atención sobre el escaso nivel de cumplimiento de lo pactado por parte de España. La mayoría de los países no han cumplido su promesa y entre otros por supuesto España. Entonces una de las grandes reivindicaciones que queremos hacer esta tarde y que se están haciendo también en otras ciudades es recordar al gobierno del señor Rajoy que se comprometió a traer casi 18.000 refugiados en dos años. De estos dos años llevamos ya pues faltan 100 días para cumplirse los dos años y apenas han llegado a nuestro país 1.300 refugiados. A Granada no obstante han llegado en este tiempo algunas personas escapando del horror de sus países y que tratan de reconstruir sus vidas interrumpidas por la sin razón de la guerra. Han llegado a nuestra ciudad pues un número en torno a 200 personas refugiadas que están siendo acogidas actualmente, la primera acogida por parte de la Cruz Roja y después que se ha creado un grupo de trabajo, de organizaciones y colectivos en Granada para ayudar a estas personas a que su periodo de acogida en nuestra ciudad sea lo más agradable, lo más positivo y lo más integrador posible. Venid ya fue la frase escogida ayer para mostrar la solidaridad de los granadinos y también para recordar que los derechos humanos deben estar por encima de fronteras y actitudes egoístas de los gobiernos. Representantes y miembros de la asociación granadina Borderline han visitado esta mañana las instalaciones de TG7, el motivo que el equipo de esta casa esté presente en una de sus 12 fotografías del próximo calendario que saldrá a la venta en otoño. Se trata de un calendario solidario que la asociación Borderline Granada pondrá a la venta de cara al próximo 2018 y cuyos beneficios de su venta irán interos a esta entidad que trabaja para la integración de personas con inteligencia límite. Estamos recaudando, haciéndonos fotos para hacer un calendario nuevo para este año que viene, a ver, para sacar algunos dinerillos para esta gente joven. Ahora también tenemos el día 28 una mención Mordelay, la segunda mención Mordelay que este año se le otorga a Isidoro López, como se llama, y es el día 28 en el pleno del ayuntamiento que está invitado todo el que quiera ir. Las altas temperaturas que llevamos padeciendo durante semanas nos han podido confundir, pero hasta hace unas horas no concluía la primavera. El verano de 2017 ha comenzado hoy a las 6 y 24 de la mañana. Ya ha llegado el verano, la estación más esperada por la mayoría de los granadinos y sobre todo por los niños. Mucho calor, ¿no? Bastante calor, sí, bastante. ¿De dónde vienen? Venimos ahora mismo de Sevilla, así que hemos bajado y parece esto que está el cielo comparado con Sevilla por el momento. Bueno, no sé si sabrá que hoy entra el verano. Ah, pues no tenía ni idea. Aunque muchos piensen que esta época del año arrancó hace unas semanas, realmente comenzó esta madrugada. En realidad llevamos soportando el verano ya casi hace un mes, un mes aproximadamente, y sobre todo en el bar y tal se nota porque la gente se va para la playa ya el viernes, viernes, domingo y tal, está esto vacío. Sí, porque no se puede estar fuera. Se está mejor dentro con aire acondicionado, no se puede estar. Yo para mí, ¿eh? Que no soporto mucho el calor tampoco. El verano durará 93 días y 15 horas, de modo que finalizará el 22 de septiembre con el comienzo del otoño. Durante esta estación se producirán dos eclipses, uno de luna y otro de sol, y varias lluvias de meteoros, según informa el Observatorio Astronómico Nacional. Nueva exposición en el centro Lorca. Después de los títeres llegan las miradas francesas de Don Quijote. El centro Federico García Lorca acoge la exposición Don Quijote, miradas francesas contemporáneas. Una muestra que fue presentada en la última edición de Arco y que sale por primera vez de Madrid, gracias a la Embajada de Francia en España y al mecenas y coleccionista privado Gilbert Ganybenk, de quien proceden los fondos. A unar cultura y establecer unas relaciones que ya se, pero a enfianzar unas relaciones que existen entre la Embajada Francesa, la Alianza Francesa y el Ayuntamiento, el área de cultura del Ayuntamiento de Granada. Ya trabajamos con ellos en el cuarto horario de Santo Domingo, tuvimos una exposición sobre el grafitero C215 y esta es otra muestra de la relación que vamos fraguando. La exposición, que es posible gracias a la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y la Alianza Francesa de Granada, ofrece la visión de 20 artistas galos sobre el personaje de Don Quijote y los que le rodeaban. Obras que se encuentran dentro del movimiento pictórico de la figuración libre, que reacciona al estilo minimalista y conceptual, caracterizándose por el desarrollo de una pintura libre y divertida, de un arte envuelto en la fuerza del color y la voluntad figurativa. La exposición se podrá ver hasta el mes de septiembre. Forgive to Forget, Joey Maremoto y Mojo son las bandas finalistas de la sexta edición del concurso de bandas emergentes que organiza la Sala Planta Baja. El sábado se conocerá el grupo ganador. Emergente es un concurso de bandas granadinas de pop rock que organiza Planta Baja para promocionar a los músicos noveles, poniendo a disposición de los grupos un escenario con condiciones y solera que incentiva la creatividad de los artistas emergentes. Un proyecto para visualizar un poco la escena underground y rock de Granada, que tan oculta estaba y sobre todo era para que todos los años veíamos como bandas salían emergentes y valían mucho la pena y no tenían sitio donde visualizarse, donde manifestarse. Las tres bandas finalistas son Forgive to Forget, Joey Maremoto y Mojo. Para nosotras es muy importante, llevamos dos años de proyecto en acústico, hemos ido haciendo cosillas, pero sí que es verdad que este es el proyecto de mayor envergadura en el que nos hemos visto envueltas y estamos flipando. La sexta edición de este concurso cuenta con la colaboración del Área de Juventud del Ayuntamiento de Granada. Se presentaron medio centenar de maquetas, que doce de ellas pasaron a las semifinales, que se han ido desarrollando durante los meses de mayo. Y bueno, pues que eso que tenemos aquí a las tres bandas finalistas, Forgive to Forget, Joey Maremoto y Mojo. También actuarán Limón Parry, que fueron los ganadores del año pasado. Y bueno, una actuación sorpresa. El concurso de bandas emergentes se celebrará el sábado a partir de las 9 de la noche en la Sala Planta Baja. Esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento la Nocturna de la Alhambra, que se celebrará el próximo sábado. Una actividad que engloba dos pruebas, una carrera por montaña y una marcha nórdica. El Ayuntamiento de Granada y la Federación Andaluza de Montañismo ponen en marcha este sábado la así denominada Nocturna de la Alhambra. Es una carrera de montaña de 16 kilómetros, pero también, por primera vez, una marcha nórdica de 12 kilómetros, cuyo recorrido se va a hacer en zonas próximas a la Alhambra. Una prueba trazada sobre 16 y 12 kilómetros, respectivamente, que consta de dos partes, una marcha nórdica para la que se emplean bastones de esquí y una carrera de montaña que trazará un recorrido por los senderos de la dehesa del General Ife y el río Genil, pasando por el interior del cementerio de Granada, minas y fábrica de oro de la Alhambra. El campeonato de marcha nórdica, una disciplina que está muy en boga, está de moda, últimamente será el primero que se dispute en Granada y será la cuarta prueba del circuito nacional que celebra durante este año su primera edición. Para la Federación de Andalucía de Montañismo, el terminar en Granada la Copa de Andalucía de Marcha Nórdica es importante, es un referente en el mundo de la montaña. Granada, la provincia de Granada, la capital de Granada, deben de saber que es entre las tres que tienen más afición al montañismo del Estado de España. El campeonato de marcha nórdica será el primero que se dispute en Granada y es también la cuarta prueba del circuito nacional que celebra así su primera edición. Conocemos ahora la previsión meteorológica para el segundo día de verano de este año. Cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución en las zonas montañosas del interior. No se descarta algún chubasco aislado y disperso en el noroeste y Sierra Nevada. Temperaturas máximas en ascenso en el interior y en el resto sin cambios. Vientos de componente este en el litoral, flojos y variables en el interior. Y en nuestro tiempo de agenda una recomendación para mañana jueves. Dentro de la programación del FEX, la extensión del Festival de Música y Danza, la explanada del Palacio de Exposiciones y Congresos acogerá a las 10 de la noche Sinergia 3.0 de la compañía 9-1. Se trata de un espectáculo visual y enternecedor que combina danza, malabares, equilibrios y tecnología sobre una fantástica música original. Un montaje para todos los públicos. Y nos vamos con la compañía Istrion Teatro, que este verano estará en la Corrala de Santiago, ofreciendo además su obra Lorca, la correspondencia personal. Buenas noches y hasta mañana. Las monedas que lleváis en el bolsillo. Venís al teatro con el afán único de divertiros, pero hoy el poeta os hace una encerrona, porque aspira a conmover vuestros corazones enseñando las cosas que no queréis ver, gritando las verdades que no queréis oír. Todo lo que hacéis es buscar caminos para no enteraros de nada. ¿Por qué hemos de ir siempre al teatro para ver lo que pasa y no lo que nos pasa?